Báilale a Luis Sosa, el corrido de Rígima Internacional DJ Marcos, DJ Marcos Sin miedo debes amarme, sin temor lo debes hacer Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Bésame como siempre quisiste besarme tu Amame como solo tu lo sabes hacer Quiereme como nunca has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez El sonido impactante, y todos los impactantes del sabor Allá ni un yo El original Sistema Excalibur, de Benjamín Acosta Allá en Hidalgo, y en las velas de Bada Una exclusiva más De los impactantes del sabor Publicidad del chamusco Y publicidad es el pollo Estás escuchando al grupo El que pone el Amor Deseos Que seas muy feliz Perdona Si yo te hice sufrir Que horrendo Que no estés junto a mí Quiero que sepas Que te amo solo a ti Solo a ti Perdona Si en algo te ofendí Te hice tanto daño Te hice tanto mal Estos remordimientos No me dejan vivir Perdona Si no te comprendí Pues tanto me arrepiento Por todo tu dolor Te pido y te ruego Perdóname mi amor Si supieras Si supieras Cuanto te extraño Cuanto te extraño Esto va para el original De Pascali De Benjamín Acosta En Las Vegas, Nevada Y una exclusiva más De la cantante Jorge Dos mil chicotecas Con el sonido chiquilín Allá en Tom River New Jersey Desde Náltica En Puebla Y las mezclas DJ Marcos Daniel John Para que lo bailen El famoso Morales Y su pequeña Diana Alexa Guitarrista Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y gritar la tristeza Que hay en ti Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras Lo que siento Por tu adiós La alegría Que en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo Aquí Sin ti Amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir Sin ti Te extraño Junto a mí Y el botérico El famoso Johnny Y los famosos del barrio Baila Baila Goza Baila Goza Y los famosos del barrio Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera Mi corazón se hizo viejo Te llevó Te llevaste mi ser Mi penúltimo Te quiero Utilaste mi corazón Utilaste mi alma Y autoestima Están en el suelo Pero voy a poder Pero voy a salir Están en el suelo Es cuestión de esperar A que pide el anzuelo Música ¡Música Destrupli Barrera Destrupli Muchos Este es un éxito más Steve El famoso Rojas Guitarrita Dime que este fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer Una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardado Dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas Y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Al amor que de ti Necesito saber Que te aparta de mi Solo malentendido Pero entre un hombre y una mujer Báilale El famoso Y el callejero Y su chiquita Francis Henry Con sentimiento Para la hermosa Edith Y el magnífico de New Brookly Y Santa Lucía El sonido de Ivali De Reyes Flores Para que lo pones a brusco El señor estrella Darín En tu duque te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que la espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Mientras me has llorado Por tu cariño Yo como el arbolito Lloro como mi Dios Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Baila, goza Baila, goza Didi DJ Marcos Mientica Puebla García Gane el champuco Y el papá de los pollitos Marco García Gane el pollo Mi amor llega Todo he perdido Solo me queda Esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas La vida y se me va Se me va Mi amor se va Como olvidar Que nos quisimos Y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí en tus besos Y caricias le darás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Jamás Te olvidaré Como un fantasma Yo pagaré Jamás Jamás Yo amaré Porque mi vida Yo te entregué Gózala Jorge Yoslui Chico Tencal Y su sonido chiquirí A Jantown River New Jersey Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila Goza Ay mi triste Guitarrita Agua 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 Y este es El sabor Incompundible Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza, baila, goza Y este es, el sabor confundible ¡Fujuy! ¡Fujuy! ¡Sabor! Y otra exclusiva más, para que lo bailen y lo gocen El que ripa en Houston, Texas Y van sodiando, el famosísimo Baby Estás escuchando al grupo ¡Fujuy! 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 Y esto es para que lo estrenen Omar Sound Allá en Los Ángeles, California Y el organismo Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y ahora, Francisco Martínez Está en tu Nunca El pódimo Champaó Ahí va Para que lo baile Toda la chamba manía Chamba O, Chamba E Chamba O, Chamba E Chamba O, le pica al negro su tambor Chamba O, le pica al negro su tambor Chamba O, Chamba E Chamba O, Chamba E Chamba O, le pica al negro su tambor Chamba O, le pica al negro su tambor El negro canta su arrumba y se va Con su sombrero la negra va a bailar Con su sombrero la negra va a gozar Para que lo bailen todos los condados de New York Estás escuchando a mi grupo Baila, goza Si la rabia te domina chiquita Y en tu cara tan bonita se nota Y no esperes que te diga otra cosa Que tú eres la más celosa y rabiosa Pero bailen con la rabiosa Pero gocen con la celosa Pero bailen con la rabiosa Pero gocen con la celosa ¿Dónde estás ahorita? Estoy hablando en el estudio O sea que otra vez no se ha llegado ¿Es como aquí? Ay por Dios, ustedes dicen puras mentiras, ¿verdad? Esto se va Para el guerrero de la copia En el venido arcángel En San Miguel Ayala Si la rabia te domina chiquita Y en tu cara tan bonita se nota Y no esperes que te diga otra cosa Que tú eres la más celosa y rabiosa Pero bailen con la rabiosa Pero gocen con la celosa Pero bailen con la rabiosa Pero gocen con la celosa A ver, a ver, espera, si no entendiste Te vas, te tiras, te vas, te tiras Y me salió celosa Y rabiosa La condenada A ver, a ver, espera, si no entendiste Te vas, te tiras, te vas, te tiras Para que los bailes Ganen récords Y todos los reyes del éxito Allá en Guajacha, guerrero Tusa Espera, estás con una mujer Estás con una mujer ¿Sabes alguna cosa? Ni siquiera lo contigo Báilale, es el guerrero Allá en Jersey Si la rabia te domina chiquita Y tu cara tan bonita se nota Y no esperes que te digo otra cosa Directamente desde New Jersey DJ Marcos Y no esperes que te digas 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 que